Dale, dale, metido, dale viejo Dale, 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 dale Dale carajo, dale Dale carajo Vamos, dale Vamos, se va, dale Vamos, papi, dale Viejo, dale Muchachos, para la foto Si puede ser detrás de la línea No, de los laterales Dale, gracias Dale, dale 18 segundos Voy, voy, voy Apoyá Apoyá ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Vamos a Juan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fecano! ¡Mancho! ¡Fuera! 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 ¡Ahí está, que se nubles! ¡Ahí está, que se nubles! ¡Fuera, fuera! ¡Tíralo! ¡Hola, hola! ¡Jorge! ¡Buen rebote solo, Jorge! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ocho! 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 ¿Se le viene ahí, mucha? ¡Fuera! 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 ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Giro! ¡Barela! ¡Fuego Brasil! ¡Fuego Brasil! ¡Fuego Brasil! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuelo, cuero! ¡Ey! ¡Cono! 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 ¡Mano, Manu! ¡Cono! ¡Fuelo, cuero! ¡Bajamos! ¡Fuelo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Despeliémosle! ¡ ni un tensión!! ¡Bien! ¡Fuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Sique! ¡Acá! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Parado! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vale! 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 Dale! ¿Tiene igual? ¿Qué es lo Ulises? Cérrame ¡Solo! ¡Ojo te va! ¡Una Cane! Cerrá Ulises, cerrá ¡Ven! ¡Bien! ¡No, no! ¡Mira él! ¡Mira él! No te metas antes No te metas antes ¡Dale! ¡Oh! ¡Buena Lesslie! ¡Meandro! ¡Dale igual! ¡Dale! ¡Buena! 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 ¡Buena!! ¡Buena! ¡No te metes gün BETDé! Un choque a el viernes ¡Dale! Dale! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Eh! ¡Parado! ¡Arrape! ¡Dale! ¡Parado! ¡Parado, Ulises! ¡Pocho! 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 ¡Adelante! ¡Listo, lindo, lindo! Bueno, Pacho, bueno, 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 dale, 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 dale. ¡Colo! ¡No fue! ¡No, de vuelta! ¡Orden, por el pocho, orden! ¡Orden, por el pocho! ¡Ey, pocho! ¡Fuerte, fuera! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pero, tra, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, que mire, se mire! ¡Fuera! ¡Cambiá, Messi, cambia, Messi! ¡L Radio, güero,ح! ¡Esnaquilo, güero! ¡Fuera, Pacho! ¡Epa! ¡Ey! ¡Fuera, Pacho! ¡Fuera, Cáñez! ¡Tardo, bien! ¡Logue, chiquilones! ¡5, 5! ¡Bona, ticini! ¡Vale, vale, vale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Pacho! ¡Fuera, Favilla! ¡Fuera, Cáñez! ¡Salí, salí, salí, helano, salí! ¡Fista! ¡Dale! ¡Qua! Tranquilo, tranquilo. ¡biénalo kuv! hombre ya no decom whether aieß dale 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 . rayo y ahora guarde ¡Adelante! ¡Fafi! 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 ¡Ahhh! ¡Rebote, Nido! ¡Nido! ¡Quema el rebote! ¡Quema el rebote, Nico! ¡Koge, Nido! ¡11'52! ¡Eh, Ponemos, Ponemos! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Pueve el rebote! ¡Eh! ¡Ehhh! Lauti, Lauti, a la barriga que vaya pa' ver, cosa de tener más picante en el rebote. No cambien. No, 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 no. No perdemos por ir para atrás, de un y cuento, por ir. Un parroco, Pancho. Cambiálo vos, Pancho. Andá para adelante vos, eh. Hey, Pancho, vení. ¡Cessi! Cambió. ¡Cessi! 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 ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Cessi! 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 ¡Los negros, con negros! ¡Eh! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perdad perro! ¡Padro! ¡Dale! ¡Cossi! ¡Dale! ¡Dale, dino! ¡Falm! ¡Dale! 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 ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Buena, Dino! ¡Buena! ¡Bien Franco, bien Franco! ¡Ayer me vio que te pere dás que me parezca con una cara! ¡HHHH, derramarte el cobre hijo, dale que bruciaba, dale! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Bien Franco, bienvedorухa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega adentro perro, más cerca Manuel Llega adentro perro, más cerca Llega adentro perro, más cerca Llega adentro perro Llega adentro perro Llega adentro perro, más cerca 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 Llega adentro perro Llega adentro perro, más cerca Llega adentro perro Llega adentro perro, más cerca 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 ¡Fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Fofi! ¡Buena, buena, buena! ¡Fuera, buena! ¡Vamos adentro, eh! ¡Vamos adentro! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos! ¡Vamos, Dino! ¡Metete en el poste adentro que viene abierto! ¡Libre! ¡Liérrez! ¡Divida en el rebote, psiqui! ¡Con el Cocho, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, juez. Por delante, por delante para sostener esta fuerza de los cadáveres. Rebote, Tiji, vos. Dale, dale, dale. Cuidado, mi pocho. Ojo, se lo van a poner, ponemos. ¡Vení pocho! Acabalo. Fuera, no te metas. Vení pocho. ¡Vení pocho! ¡Vení! ¡Vení pocho! 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 Ojo... ... F Boys... ¡ibel suelo! ¿H-Sai gro? ¡Fuera, Abra! Fuera, fuera vos! Ahí está, ahí! Calino! Vos fuera, vamos por atrás! Fuera! 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 Calino! Vuelve, nueve! Vuelve, si! Por la afuera, ahí! Epa, Epa! Franco, dale, dale ahora! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale! Va, perro, perro, perro! Cuatro, cuatro! Cuatro, cuatro, cuatro! Dale, al izquierdo! Perro! Perro! Dale, perro! No, no, no! Lateral! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Aquí está así! ¡ vara! ¡Fuego da nada! ¡Aten die Trinidad! ¡Fuego! ¡¡Vuego! ¡Fuego! ¡Vuego da! ¡De este piles! ¡Kaderkin! ¡Vuego da! ¡Venga! ¡Prepar答a! ¡Fuego da otraigejera! ¡Viva la ve! ¡Dip blela! ¡Fuego es un bo keena! ¡Dip blela! ¿Está bien? Encima, vamos a ver. Encima. ¡Va! ¡Va! ¡Solo! ¡Epi! ¡Epi! ¡Bueno, hermano! ¡Vamos a la vía! ¡Vivo! ¡Sacaron, Juli! ¡No hay nada, dale, dale! ¡Solo, dale, gordo, dale! ¡La pelota! ¡Solo! ¡Venta, tú, venta! ¡Bulice! ¡Buenas largas! ¡Bien! ¡Pasó, pasó! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abrir los brazos! ¡Ojo, vino! ¡Mano, mano, mano! ¡Ojo! ¡Juan! ¡Juan, uno solo! ¡Revolte, rebote, rebote! ¡Revolte, rebote! ¡Juan, echalo! ¡Juan, echalo! ¡Bien! ¡La pelota! ¡Juan, Juan! ¡Eh! ¡Qué va, Gucha! ¡Qué va, Gucha! ¡Qué va, Gucha! ¡Dale, papi, que viene! ¡Dale, papi, que viene para vos la pelota! ¡Dale, papi, que viene! ¡Dale, papi, que viene! ¡Vale! ¡Vale a vos, Ulises! ¡Qué va! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! Pero bueno, bueno, bueno! ¡Vale, dale! ¡Vení, Capi! ¡Vení, dale! ¡Pasá la pelota! ¡Pasá la pelota! ¡Pasá, salón, salón! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Farriba, arriba! ¡Arriba! ¡Gono, gono! ¡Gono! ¡Farabra! ¡Farabra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Encuentralo a Pocho, encontralo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Más bonito! ¡Ven! 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 vuelve ¿se fue, se fue? ven y digo, ven y digo noventa noventa marcado enano, marcado dale poulette parado ¡Fuera! Si, ¡Fuera! 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 ¿Qué es? No tenemos 3 de definitiva, ¿eh? Ni en primera ni en recera ... ... Corredor y alivio ¿Ves? Son todos corredores ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Afuera! ¡Aquí lo fue! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Es más allá afuera! ¡Es afuera! ¡No te metas en la línea! ¡No! ¡Vamos allá afuera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá afuera! ¡Vamos allá afuera! ¡Manuela adentro que la tira! ¡Vamos allá! ¡Camine! ¡Camine! ¡Vamos! ¡Josfi! ¡Súmate así que va con uno al rebote! ¡Andá! ¡No se alfrebo! ¡Aguantala! ¡Viva adelante! ¡Viva adelante! ¡Arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Apoya, apoya! ¡Vventional! Claro, brinco, juega atrás. Fueras a juego, juega. Fuera. Vale. Buenas. Fuera. Fueras. Fueras. ¿Qué pasa? Fueras. Mechi. ¿Cómo está Adelón? ¡Vamos! 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 ¡Habla, juez! ¡Juez! 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 8 a 50, amigo. Profe, la próxima me dice a mí, así yo le aviso. Y que venga hasta acá en medio, así lo hacemos bien. Tiki, ojo para afuera, Tiki, ¿no? ¡Ojo! Está parado igual. Una vez que paramos, paramos. Está bien, gracias. Vale. Uno cada uno, uno por acá. ¡No se meta! ¡Uy, la pereza! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! 9 a 27. ¡Bien, Nico! Marcelo, ¿qué anda con un único, no? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora? ¿Yo único y qué no? No, tranquilo, ahí sí, está bien. Un trato solo de último. ¡Arriba la marca! ¡Arriba la marca! ¡Vení para acá! ¡Ven ahí, Ulises! ¡Vamos, eh! ¡Cerca, cerca! ¡Cierto, carajo, eh! ¡Está en los malos! ¡Bien! ¡Vamos arriba, Juan Cruz! ¡Ariba! ¡Va! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, viene! ¡Va! ¡Dale, eso! ¡Date vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Date vuelta, Guido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! 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 ¡Aranza, chico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Mico! ¡Mico! Párate, párate, párate. ¡Mico! ¡Mico! ¡Párate, párate! ¿Párate? van acá, van acá un toque Erika puede ser Epa Tu mujer no se llama Erika Vení verga ¿Estás bien? ¿Está bien? ¡Fuelo! 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 Vení Leandro Parate el 5 Gonzalo ¿Querés algo más? No te vuelta para que vea el nulo 16 16 por 5 ¡Eso! ¡Buena, nero! ¡Buena! ¡Mágico! ¡Bien, nosotras! ¡Fuelo! ¡Bien, nosotras! ¡Fuelo! ¡Vamos al balón del baje! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, fewar! ¡Fuelo, fujero! ¡Uten, ¡cero! ¡Fuelo! ¡Galala! 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 ¡Aguate, Iván! ¡Dale, dale! ¡Dale, papi! ¡Sí va, Jorge! ¡Sí va, Jorge! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno, bueno, Iván! ¡Dale, viejo, dale! ¡Dale, viejo! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Los dos! ¡B говорю! ¡Dale uno! ¡Nico! No, 24, 20, ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! Marcala cualquier cosa Le pongo la mano Capturan todo entero Capturan todo el partido entero Y después van arrastrando con la línea de adición Donde viene un negro paran Digamos Pero para que lo capturan entero Porque creo que no le andan las Al leu no le andan los paseteros Y no puede adelantar y revinar Entonces anda solo el play ¿Entendés? Y luego el play y ahí lo capturan Pero dice que por ahí Está capturando Se va a comer Se va a bañar ¡Cualo! ¡Cualo! ¡Dale la línea eh! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Eh? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Epa! ¡Bueno Leo! ¡Bueno Leo! ¡Bueno Leo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! Vamos a jugar ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Reventa el niveau! ¡Ey! 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 ¡Reventa la acomodora! Pasa Pocho, Pasa Pocho. ¡Curro! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pasa Pocho! ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, llama. Sí, le contó, yo, bueno, gracias a Dios no tiene mi número, pero en Leo me cuenta. Al medio, por ejemplo, lo llaman siempre cuando yo filmaba lo llamaban a él. ¿Cómo va el partido? No sé, si está el otro camarógrafo. ¿Cuál es el teléfono del otro camarógrafo? No, no te lo voy a dar, y así. Vení para adelante, vení, 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 vení. Agarra los dos vos, papi. Dale. ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Apoyate! 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 ¡Fuera! ¡Otra cual! ¡Otra cual! ¡Aria Marco! ¡Aria Marco! ¡Parado! ¡Fuera otra! ¡Vimos! ¡Arriba! ¡Juez! ¡Juez! ¡Jalí Nico! ¡Jalí Nico para adelante! ¡Nico! ¡Juez! ¡Nico Seba! ¡Juez! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos Dylan! 17 Entonces hay que largar al último Vamos ¡Vamos unidos, eh! ¡Vamos unidos! ¡Eh! ¡Uno solo, Salta! ¡Uno solo, Ulise! ¡Uni! ¡Vale abajo! ¡Vale abajo! ¡Marca, marca, marca! ¡Vale, vale, vale! ¡Gonzalo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sorra! ¡Cuadra! ¡Vorta! ¡Vorta! Dale Tiki! ¡Bala mano! ¡L questo al area! Es zurdo, es zurdo ¡Miro! ¡Miro! ¡Se llama la moneda Guido! Ehi. ¡Miro! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pico, Pico, Bien! ¡Bien, turnos! ¡Santo aca, bien! ¡Mate! ¡Andate, Mápe! ¡Bien, bien, bien! ¡Ale, Viche! ¡Saní un líder! ¡Vamos a caminar! ¡epete! ¡Adelante que está! ¡Adelante que está! ¡Ala, puede, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. ceğiz. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Dónde va pelado? Dale agua. No, no, toma el marco. Toma marca. Mientras. 13. 4. 5. Tiro, tiro. Tiro, todavía falta. No quieres hacer toda la vela. Pero pará, la controla es de 4. ¿Verdés? No quieres hacer toda la vela, no se puede. 38, 8. Tenemos Cervantes a Cervantes a Cervantes. ¡Muera! 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 Arriba Hay que volver ahora, dale Volve Pocho, volve Bueno, 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 bueno Carajo, 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 nene, carajo que vos sabés Si, dale, dale ¿Estás bien? ¡Ok, Pacu bien, Pacu dale! ¡Salgan, Pacu dale! ¡Salgan, salgan! ¡Salí bolsa! La palda Tiki ¡Dale, Salima! ¡Rápido! Toda a la izquierda. ¡Toda! ¡Ven a la tirada, Manuel! ¡Ven a la tirada! ¡Ven a acá, Manuel! ¡Mirá para ese lado también! ¡Dale, perro! ¡No nos queremos, Pablo! ¡Dale, dale, Manuel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Dale, Facu! ¡Está bajando! ¡Dale! ¡Dale, Facu! ¡Eso, Pocho! ¡Eso, Pocho! ¡Dale Manu, dale Manu! ¡Dale perro! Colombo, Colombo, Rodri, Rodri. Y ahí fue de más arriba del 11. Adelante de Manuel, ahí los dos. Colombo, ya está. Marco, Marco, vamos a descontar lo que sea que descontar, tranquilo. Se va, para atrás se va. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Los dos de la escritura, vamos a descontar. Vamos Marquito, vamos Marquito. Aquí salida, ahí saliendo. Vamos adelante, amigo. ¡Bien! Juchu, paso más. ¡Juchu, paso más! ¡Juchu, tuve, tuve, tuve! ¡Juchu, tuve ahora! ¡Dale, dale, dale! Rodrigo en la espalda, Julián en la espalda Eso, bien trabero, bien Me están pidiendo, juez, me están pidiendo todas Todas, bro, todas les pidieron, juez Todas les pidieron, sí, 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 las pidieron, todas Vale, 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 juez, juez Vale, vale, flaco, que viene No, para allí, que salió el juez ¿Eh? No, para allí, que salió el juez Flaco, segundo, con... Con... Bacu Buenas pegadas ¡Eh! ¡A mí! ¡Juega, señores! ¡No! ¡Juega, bien! ¡Juega! Bien, marido ¡Bien, marido! ¡Bien, marido! ¡Buenas manos, para allí! ¡Buenas manos, fraco, muy buenos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¿Por qué la mandan con nosotros todos los partidos? ¡Buenas manos! 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 eso lo tenemos ¿tengas a ser primera también o no? si ¡dese vuelta juez! vení Marco arrima Pocho Marco disfrutala vos disfrutala vos Tartor más cerca Flaco, Flaco, más cerca ¡No solo! Joder Lino ¡Vale! ¡Vale, Ro Drigo! ¡¡Selta Flaco, 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 Flaco! это! ¡El Fuck! El Quil ..! ¡P warning! ¡Lant commando! ¡ Wrong! ¡zie a la vuelta! ¡ THERE Dale, dale Iván ¡Dale! ¡ se ha que frenar wy Se tira un paso atrás, se tira corriendo, sigue corriendo, montada. Se tira un paso atrás, se tira un paso atrás. Al lado Nico, estudo, estudo Nico. Bueno, Nicolás, Boca. Perdemos la concha de la logra. Bueno, adentro Marco. Acá, el medio, el medio, el medio. ¡Mucho! 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 ¡Para, para, para! ¡Curri! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Tranquilo! ¡Mucho! ¡No gasten más! ¡Mucho! ¡Premila! ¡Premila! ¡Que lo saca amarilla! ¡También! ¡No puedo jugar! ¡Peguero, Sebastián! ¡Mucho! 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 ¡Vamos! ¡ travel! ¡Mucho! Dale Huiche, sumate Huiche, dale Dale Huiche, dale Con el corazón, dale, con el corazón ahora, dale Pancruz, Pancruz Dale, dale, metelo, metelo Esperalo, esperalo Dale Huiche Arriba Nico, arriba Vamos Vamos Dale Huiche, dale Huiche, dale Dale Huiche, dale Huiche, dale Solo Pocho Solo Pocho Cuando empiece Pancruz Solo, todo igual Pancruz ¡Ale Guido! ¡Ale Guido! ¡Golete fuerte, ministro! ¡Bien! 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 ¡Bien, brazo! ¡Bien! ¡Bien, brazo! ¡Salga más, salga más! ¡Dale, salí más! ¡Dale, que tiene que sacar! ¡Dale! ¡Vamos, jueves! ¡Lasalti! ¡Ganá primero la posición, Marco! Primero le gané la posición, después saltá. ¡Suscríbete! ¡Fuera, buena. ¡Dale! 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 ¡Va bien, va bien, va bien! Vení, vení, vení... ¡Calla, sale! standard hundred! Cervantes, bajá, bajá, Sartor, posición de rebote, bajá, Facu. Pocho, Pocho, ganás a la primera pelota, que vamos a rechazar. ¡Vamos con el corazón, dale! ¡Sigo! ¡Anda al primero, amigo! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!